Me gustas gracias que son muy bien las elecciones de la gente que vamos evacuar a la que no tenemos aquí. Exactamente, hay gente que tenemos que bloquear, pero no hay que ser muy malos, como sabemos, en un momento de consumir, pero también siempre son los cambios, una de las que nos ayudan perfectamente a los hospitales de México. ... 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 con la policía también, la ley es el 100%, el papel de teléfono es el 100%, y empiezo en la caja de la policía, pero tenemos que crear también, sí, sí, y en la actualidad de la policía, lo hay, como sabemos, es que lo que te parece que si hay que ver con la policía, no hay que ver con la policía, no hay que ver con la policía. Bueno, y aquí también es un placer de la policía, como los acá, nosotros también estamos haciendo la policía, Y aquí también es un placer de la policía. Bueno, pues, vamos allá con lo que hay que mirar con su camino, y si, si hay que ver con los propósitos, si hay que ver con todo eso, sí, 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 eso es malo con la policía. Que tal, por lo que usted, pues mis 2 hombres también giran con los que están a la policía, si hay que ver con lo que sea, ¿viste, por qué, lo que está, que es lo mejor que está. Bueno, pues, pasan en ello, tengo que ver con la policía. no dejamos el cargo de la fuerza de la elección que nos vamos a hacer eso para nuestras propuestas y para que nos vamos a hacer una ropa porque es que nos vamos a hacer un golpe